¿Por qué eres la de esquiva, bulleca, bulleca? ¿Por qué es que te portas así? Bulleca, ¿por qué eres la de esquiva, bulleca, bulleca? ¿Por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva ¡Ay, bien! ¡Ven, bien, 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 mañana! ¡Ay, Diana! ¡Qué pasado, qué pasado! Y así, se mató la semana Y tú, agarra por lo que dices No sé por qué, no sé por dónde es esquiva No sé por qué, no sé por dónde es esquiva No sé por qué, no sé por dónde es esquiva Esquiva, 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 esquiva Muñeca, por qué es que te portas así? Muñeca, porque eres tan estiva, muñeca Muñeca, porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Y es, me dijiste que mañana Mañana, el pasado que pasaron Y así, se va toda la semana Y tú a la vida no me dijiste ¿Por que? ¿Por qué? ¿Por qué? Por que? ¿Por qué? Porque es que te portas así Porque? ¿Por qué? ¿Por qué? Esquiva, 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 esquiva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!